¿Qué pasó, Flor de Guamanmarca? ¿Por qué tomas tanto, habiendo tantos sabores? Tomo, pobre mi idiota, que ya se fue. Pero en la vida hay tanto por hacer. Mejor vamos a bailar, vamos a disfrutar, siempre con la monumental Flor, Flor de Guamanmarca, la reina de mi corazón. Cervecita, cervecita, estoy tomando una caja y otra caja, estoy pidiendo por su culpa, por su culpa de un idiota que ha lastimado a mi corazón. Cervecita, cervecita, estoy tomando una caja y otra caja, estoy pidiendo por su culpa, por su culpa de un idiota que ha lastimado a mi corazón. Ya no quiero, ya no quiero más recordarlo, amigas, por favor, ya no lo mencione. Que se vaya, que se pudra en el infierno, por haber destrozado mi corazón. Cervecita, 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 estoy tomando una caja y otra caja, estoy pidiendo por su culpa, por su culpa de un idiota que ha lastimado a mi corazón. Cervecita, 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 estoy tomando una caja y otra caja, estoy pidiendo por su culpa, por su culpa de un idiota que ha lastimado a mi corazón. Ya no quiero, ya no quiero más recordarlo, amigas, por favor, ya no lo mencione. Que se vaya, que se pudra en el infierno por haber destrozado a mi corazón. Ya no quiero, ya no quiero más recordarlo, amigas, por favor, ya no lo mencione. Que se vaya, que se pudra en el infierno por haber lastimado a mi corazón. Ahora, bien picadito, a zapatear, Yulver Balbuena y Gloria Caiguari. Esa parejita, Roger Peña, Karina Aquino Morales, siempre por la pollería Samis. Ojalá se muera ese desgraciado, y que se vaya directo al infierno. Ojalá se muera ese sinvergüenza, para que no lo vea ya nunca más. Ojalá se muera ese desgraciado, y que se vaya directo al infierno. Ojalá se muera ese sinvergüenza, para que no lo vea ya nunca más. Siempre guapísima, Angélica Orellana Alvarado, y tú también, Fela Echacaya. Ojalá se muera ese sinvergüenza, para que no lo vea ya nunca más.